Pues sí, se acaba de estrenar aquí en Francia Artico, película del realizador español Gabriel Velázquez, que ya ha obtenido varios premios en festivales como el de Toulouse aquí en Francia, pero sobre todo el premio del jurado joven de la sección Generación en el pasado Festival de Cine de Berlín. Artico nos cuenta la historia de dos jóvenes de 20 años que viven en los alrededores de la ciudad española de Salamanca, cuyo único futuro es el desempleo o el delito. Si el panorama de la juventud española que nos dibuja Gabriel Vázquez en su película es desolador, esta película la sitúa en paisajes idílicos con una tan cuidada fotografía que cada plano parece un cuadro, y antes decíamos, de Velázquez. Y para hablarnos de esta película y de su trayectoria como cineasta, Gabriel Velázquez ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Gabriel. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encantado. Permíteme que explique antes que nada que naciste en la ciudad española de Salamanca en 1968, pero me gustaría que nos contases quién te metió en la cabeza esto del cine. Pues la verdad que ha sido una casualidad de mi vida porque yo estudié empresariales, lo único que sí que ya en el colegio me daba muy bien el teatro, declamaba muy bien las poesías y siempre me estaba metido en actividades extraescolares vinculadas al teatro. Una vez presenté las fiestas del colegio, siempre me ha gustado el mundo del espectáculo. Pero fue realmente unas navidades que estaba estudiando ahí en Madrid, ya te digo empresariales, y me fui unos días antes, pues no sé por qué, y no había nadie ni en el colegio mayor, ni en la facultad, no iba nadie. Y de repente paso por ópera, que es el teatro real, que ahora mismo hay ópera y tal, y antaño era la escuela de arte dramático. Y yo entré por allí, veo gente haciendo espadachines por las escaleras, otros haciendo teatro, otros tocando violines, como si fuese la escuela esta de fama o algo de eso, y me llegó al corazón. Y a partir de ahí, que era mi segundo año de carrera, dije, me gusta más el cine y esto, que me tira mucho más. Y fui poco a poco, poco a poco, haciendo así cortos y esas cosas, y me fui enganchando, y bueno, al final, pues mira, aquí estoy. Bueno, finalmente, Gabriel Vázquez, para ser productor de cine, las empresariales son importantes también. Sí, yo sobre todo porque hago la parte de producción también, y entonces, bueno, es lo que más me he especializado. Y sobre todo eso, que para hacer tus guiones y tus propias historias, es muy, muy difícil que te las hagan fuera, y yo hago lo que me da la gana, con toda la libertad. Ruedas tu primera película en 2004, con una fuerte relación con París. Cuéntanos qué era esa película, esa primera película. Sí, era una historia, siempre nos habían contado que la gente que iba a la Vendimia, los españoles, los emigrantes, cogían el Sud Express, venían portugueses y españoles, y emigraban hacia Francia, pues para hacer la Vendimia, o muchos se quedaban por aquí. Era un tren muy famoso en aquella época, y entonces entre Chema y yo decidimos hacer una película con muchas historias que se fuesen cruzando. Entonces nos recorrimos todo, 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 desde Lisboa hasta París, y fuimos encontrando personajes de la vida real, y lo que iba a ser un documental lo cambiamos a una película. Incorporamos a los personajes que íbamos a entrevistar, pero no queríamos que fuese un típico preguntas, respuestas, nada. Nos inventábamos historias, lo que nos iba surgiendo en cada momento, improvisábamos muchísimo. Entonces esas pequeñas historias luego se fueron haciendo más grandes y se quedó una película preciosa. En fin, luego te dedicas a una trilogía dedicada a la familia. Tu primera película de esa trilogía, Amateur, la ruedas en 2008, año en el que explota la crisis mundial. ¿Con qué problema se encuentra un joven realizador como tú para producir películas en tiempos de crisis? En aquel momento todavía no me tocó. Me empezó a tocar luego en las siguientes. Ahí empezaba la cosa, pero bueno, esa todavía la hice con un presupuesto bastante, vamos, majo para lo que soy yo, que hago cine guerrilla. Y esa, mira, todavía la rodamos también en... Tenía la vena francesa y la rodé en Marsella. Y no había ido nunca en mi vida a Marsella. Solamente había visto películas de Jean-Paul del Mundo o de estas de la mafia, la de French Connection. O a lo mejor también había visto algunas, luego más últimamente de Keke Dian o algo así, Robert Keke Dian. Pero nunca había ido, entonces dije, yo quiero rodar en Marsella. Y para allí que me fui, rodé ahí una película entre Marsella y Madrid y Salamanca. Y bueno, pues ahí todavía teníamos presupuestos, dos cámaras y tal. Luego a partir ya de Ceber y de Áltico ya ha sido todo hacer puzles para conseguir el dinero, rodar en poco tiempo, localizar mucho, hacer mucha preparación y hacer ingeniería financiera para hacerlas. En el fondo, Gabriel, has aprovechado la crisis para hablar de ella en tus películas. Sí, sí, sí. No ha sido una cosa a propósito, sino como yo voy cogiendo todo lo que me va viniendo, pues bueno, lo adapto y cuento lo que sucede en cada momento. Pero no trato de contarlo de una manera moralista ni nada, simplemente cuento los personajes que están ahí, lo que viven, pero no son... Yo más que películas sociales hablo de películas muy humanas, ¿no? En este caso la familia, la soledad, la responsabilidad, la falta de amor sobre todo. En estas tres películas de la etiología, Amateur, Iceberg y Ártico, ¿qué te interesan? Aparecen personajes jóvenes. ¿Qué te interesa de esos chavales un poco marginados con los que ruedas tus películas? Bueno, desde siempre me ha gustado la infancia y la juventud. Me atraen físicamente. Veo a cualquier chavales jugando al fútbol o haciendo cualquier cosa. Pero son jóvenes y yo me quedo con los ojos como platos mirando horas y horas porque me encanta. Simplemente ver a unos niños en un patio saliendo de clase con sus babis, esos cuando son pequeños y cuando son grandes y son malotes, pues cuanto más malotes, pues más me atrae, ¿no? Como el cine... Estoy bastante influenciado por el cine kinky que se hacía en los 70 y en los 80. Esas películas, esas míticas películas de Eloy de la Iglesia, de Antonio de la Loma, de Carlos... Expliquemos que los kinkis eran los delincuentes. Muchos gitanos, ¿no? Sí, gitanos o mercheros o feriantes. Había de todo. No había tampoco mucha diferencia. Casi los que más eran los feriantes. Ahí en Salamanca hay un barrio que se llama Los Alambres, que está poblado de mercheros, que es como un mundo aparte con el que siempre me he inspirado, que siempre te daba miedo. Pero cuidado, no vayas para los alambres. Y entonces esos personajes que te dan miedo a la vez son como héroes, ¿no? Para ti quieres saber un poco más de ellos. ¿Por qué hacen eso? Que después de haberte robado a ti las canicas o el balón, ¿qué ha saltado en la tapia? ¿Y qué es de sus vidas? Y sus vidas no serán nada fáciles, porque claro, pues ahí tienen muchos jaleos familiares, tienen pobreza, tienen que dedicarse a eso, trabajan desde pequeñitos. Y su vida, en el fondo, no tienen nada que perder. Ellos dicen, vamos a ver, si es que a ti te cojo, te rajo la vida y se acabó. Y te vas a la mierda tú. O sea, que tienen mucha fuerza, tienen mucho potencial. Gabriel, ¿qué has encontrado más allá de esa fachada de duros de película? Bueno, pues yo lo que he encontrado, y eso es cierto, que la falta de amor es lo que hace que esas personas sean así. Porque en el momento en que tú a una de esas personas le das amor y responsabilidad, o sea, a angelitos. O sea, yo me acuerdo que estos chavales, cuando venían al rodaje, como se sentían importantes, eran lo más importante de la película. Venían los primeros, se iban los últimos, estaban ahí cuidando lo suyo, pero con un cariño. Y claro, yo si hubiese podido darles trabajo toda la vida, estarían felices. No ha habido momento más difícil de su vida, y es que no fallaban. Para ellos era todo, todo. Y se sabían todo, los primeros sabían lo que tenían que hacer, cómo tenían que venir, iban contentos. Les rodaba el típico making of antes de llegar al rodaje, venían todos emocionados. Y entonces, claro, cuando tú tienes esa responsabilidad, y luego llegas a casa, y tienes amor, y tu padre te intenta ayudar y tal, pues todo va bien ahora. Si tú no tienes nada, y después de eso te vas a fumar los porpa ahí con los amigos, o todo se te olvida, pues al día siguiente no vale para nada. Quizás el haber participado en tu película les ha cambiado la vida a algunos. Algunos sí, algunos sí, y otros no. Otros, pues eso, no soy un mago, la verdad. Pero sí, y hay algunos sí que se han vuelto súper responsables, que de hecho yo no he podido ir a muchos festivales internacionales, y se han ido ellos con su chaquetita y con su padre, han viajado y han representado la película por todo el mundo, y yo cuando pueda les puedo dar otro trabajo, pero yo siempre les he dicho que mis películas son muy especiales, que se lo tomen como una experiencia, pero que ser actor para todo el mundo es muy difícil, los jóvenes sobre todo, y hay que ser muy constante y dedicarte, y luego muchos no salen, entonces es una profesión bastante dura. Volviendo a Ártico, que acaba de estrenarse aquí en Francia, Ártico es un continente desolado en el hemisferio sur, ¿tanta desolación encuentras en el medio rural español? Bueno, en esta historia, al narrarla en Salamanca, también me introduje, es una ciudad fría, porque además hace mucho frío, los personajes son fríos, yo la rodé de una manera distante, la anterior se había llamado iceberg, entonces sí que me planteé todo envuelto en este título ártico, casi áspero, o sea que podía ser hasta desértico, pero bueno, de todo, de emociones, pero en esos días nos hizo mucho frío, nos nevó, y digo, pues mira, después de iceberg, pues Ártico. En Ártico la violencia no solo está larvada, explota en escenas como cuando el padre de uno de los protagonistas le azota con el cinturón a los 20 años, y encima el chico no protesta. Sí, eso es paradójico, que son chavales que hacen lo que les da la gana, pero al llegar al núcleo familiar, el padre es el patriarca, y ahí manda, y nada, y luego hace lo mismo él con su mujer, que viene de parranda, pero a su mujer la tiene ahí, sumisa, a sus hijos no les hace ni caso, pero luego el hijo le sigue queriendo, o sea, es una cosa, ese muchacho tuvo la mala suerte de tener un hijo muy pronto, y se le acabó la libertad, entonces eso es lo que está peleando. Su otro amigo está solo en la vida, y lo que quiere es tener una familia para no estar solo, o sea, que cada uno quiere un poco lo que no tiene. También hay mucha violencia de género, estábamos hablando de la fuerza del padre, la familia, la madre queda al margen de todo, ¿no? No es extraño que en España haya muchos asesinatos de mujeres. Sí, en este, pues los feriantes, esto que yo he retratado, a lo mejor es un poco estereotipo, no serán así todas las familias, por supuesto, pero pues es un poco lo que se ve, pues ahí está el patriarca, y luego las que trabajan son las mujeres, los hijos ayudan a los padres y luego están por ahí de fiesta, entonces, vale, es un poco, no es así exactamente, es un trocito de la sociedad, y de lo que yo he cogido, o sea, no hay que estereotiparlo, ni sacarlo más allá, yo he cogido un trocito de las vidas de estos personajes, porque me interesaba, pues eso, por la falta del amor, el tener un hijo no deseado, lo que puede llegar a suceder, pues eso, cuando no tienes amor, pues todo se viene abajo. En España el desempleo juvenil alcanza casi el 50%, ¿ves una salida, Gabriel, a esta juventud que no sea la frontera? No, pues no, lo veo complicado porque, por eso, no tienes nada que ganar, si es que no tienes nada que ganar ni nada que perder, al no tener nada que ganar, pues es que todo te da igual, entonces, eso se vuelve en contra de todos en violencia o dejadez, que puede ser que hoy en día ya no hay tanta violencia como hubo hace tiempo, ahora es tal dejadez que es que les importa todo un bledo, o sea, no tienen emociones que hay que buscar, porque no hay trabajo, pues para qué, qué voy a hacer, entonces, eso está complicado, yo no sé cómo solucionarlo, yo la verdad que... Se está perdiendo toda una generación en España. Pero sí, sí, totalmente, no tienen una ilusión, es que no la tienen, no la tienen, ir al gimnasio y jugar a los microjuegos estos, pero no tienen eso de... Claro, como no tienen un empleo, no tienen trabajo, algo que les ilusione, que puedan comparar con eso algo a su novia, a su padre darle una alegría, es que no pueden porque no lo hay, entonces, pues algunos, es que aunque por muy bueno que seas, vas a estar todo el día sin hacer nada. A pesar de la crisis, llevas tu película Ártico a Berlín y te dan un premio joven, precisamente, el premio joven del jurado, ¿te esperabas un premio como ese? Bueno, no me lo esperaba, pero bueno, reconozco que está merecido, porque dijeron el jurado, dijo que era una película que les había sorprendido por esa conjunción de potencia de imagen y de sonido tan especial y por estar contada de una manera diferente. Formalmente, esta película es muy especial, son cuadros con folclore, con pocos diálogos, todos los cuadros están cuidados a la perfección, cada milímetro de las localizaciones, la luz, todo está perfecto, te quedas ahí con los ojos abiertos, entonces, pues eso es lo que dijo el jurado. La juventud alemana está en las antípodas de la española, ¿no? Pues si ahí trabajan, se están yendo ahí todos los españoles a trabajar, pues fíjate, ahí estarán como quieren, como quieren, Berlín es un sitio de cultura de todo el mundo, yo cuando estuve ahí, lo poco que viví, es una ciudad viva, se han juntado ya el este y el oeste, los barrios da todo igual, gente de todo el mundo, me parece, bueno, yo lo que viví fue impresionante. ¿Tienes ya alguna película de Gabriel Vázquez en cartera? Sí, acabo de terminar Análisis de sangre azul, que es una película que rodea en los Pirineos y en la Sierra de Béjar, sobre un médico del 1930 que investiga, tiene un sanatorio mental y entonces llega un especímen así que es un aristócrata inglés, entonces ya descoloca toda la vida del valle y entonces ahí es todo blanco y negro y un tanto experimental, pero muy suculenta. ¿Cuándo se estrena en España? Esa se estrena ahora después de algún festival importante que no te puedo decir, pues, eso no. Pero sí lo que te puedo decir, para que no se me olvide, que Ártico sí que va a estar ahora, está en el cine Chaplin, en Saint-Lambert, en el... ¿cómo se llama este? Luzagno. Luzagner. Luzagner, también. Luego va a estar en Toulouse, en Lyon, Cremont-Ferrand y Basse-Normandie. O sea, que es un estreno de una película así pequeñita en Francia, así tan... para mí me parece, vamos, estoy súper feliz. Es casi una heroicidad. Sí, 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 sí. No, yo estoy, vamos, estrenando en Francia para mí es poner una pica en flandés. En fin, pues ya lo saben, Ártico, la película de Gabriel Velázquez, acaba de ser estrenada en Francia y en muchas salas. Y no se la pierdan, vale la pena. Muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado aquí con nosotros y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Gracias! Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. ¡Gracias! Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel.